Música Solo con la unión y el apego a derecho será posible fortalecer al Estado y a la Nación por lo que debemos retomar el legado de Morelos para lograrlo señaló el gobernador Salvador Jara Guerrero al encabezar la ceremonia del 249 aniversario del natalicio del siervo de la Nación Debemos conocer, difundir, reinterpretar, actualizar y retomar el valor del legado de Morelos no para quedarnos en el pasado sino para proyectar las estrategias que nos permitan hoy enfrentar nuestros retos Al fungir como orador en este evento al que asistió Roberto Campas y Frián con la representación del presidente Enrique Peña Nieto Salvador Jara destacó que en la entidad se haya retomado el rumbo cuando la violencia parecía tener más voz que el Estado de Derecho Cuando el capricho de unos pocos podían someter a las mayorías y a la propia constitución a las leyes o podían de mala autoridad legítimamente constituida tuvimos que corregir el rumbo El mandatario michoacano y diversas personalidades de los tres niveles de gobierno colocaron una ofrenda floral en el monumento en honor al generalísimo José María Morelos Tras recalcar que ahora más que nunca en México y muy particularmente en Michoacán sigue vigente el anhelo de privilegiar la resolución de conflictos a través del Estado de Derecho y no de la beligerancia Jara Guerrero concluyó este evento para dar inicio al desfile cívico-militar Para Cuasar TV, Sandra Saenz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!